Este caso se presentó en la carrera 17 número 2760 de Bosconia, donde se logró la captura de Jason Manuel Ruiz Martínez de 39 años, a quien se le encontró en su poder 441 papeletas de bazuco, equivalentes a 64,5 gramos de bazuco, evaluados en 900 mil pesos. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para iniciar el proceso de judicialización. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dicta medidas de aseguramiento en lugar de residencia.